Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Estaba checando las notas. Bienvenidos este martes al Precio de la Fama. ¿Qué tal que desde ayer platicamos que ya el frío se siente? Pero a todo lo que da, ¿verdad? Como que ya empezamos en estas épocas de frío, que hay que taparse. Y ya de que empiezan, pues hasta casi terminando febrero. Qué gusto de verdad estar aquí. Gracias por darle like, por suscribirse y por activar la campanita de notificaciones. Yo sé que a veces les avisan, a veces no, pero quiero darles las gracias. Gracias porque por fortuna vamos aumentando de seguidores todos los días y eso es gracias solo a ustedes. Y hay mucha información. Ya veo que ya se están metiendo todos. ¿Cómo les va la semana? Ya estamos a menos de un mes de la Navidad y empieza a haber un tráfico. Digo, ayer no, porque fue día festivo. ¿Cómo? ¿Menos de un mes? 22. Ah, bueno, ¿quién sabe qué pensé yo? Casi, o sea, casi un mes. Tienes toda la razón, yo estoy enloqueciendo de día. Pero bueno, ya nos falta poquito para estar en plena Navidad y el tráfico se empieza a poner de locura. Pero bueno, hacer los que puedan, gusten y quieran todos los arreglos para esta Navidad. Pues los que han gritado su amor a los cuatro vientos son J.Lo y Ben Affleck. J.Lo publicó una fotografía donde están muy abrazados porque ha habido muchos rumores que apenas se casaron y ya se llevan mal. Y J.Lo está aclarando que para nada, que a cuatro meses de su boda siguen el amor a todo lo que da. Acuérdense que la última vez que estuvieron juntos fue hace 18 años, que eran pareja. Se iban a casar, pero luego ya terminaron y se casan 18 años después. Siempre han estado así, alto, bajo, alto, bajo el romance. Fue hace 20 años cuando comenzó todo entre ellos en el 2002. Y miren, ahora pudieron casarse, hacer la boda de sus sueños y siguen juntos. Y dice J.Lo que echa abajo todas las versiones que dicen que es publicidad, que solamente es para figurar. En realidad se quieren y se aman, según dice Jennifer López. Ahora vámonos con Ninel Conde. Vamos a ver este video en donde nos enseña cómo es su rutina de ejercicio. Porque acuérdense, pueden decir mucho, ay, qué operada, que ya se hizo esto, ya se hizo lo otro. Pero si no se cuidan y no tienen una vida saludable, comen sano y hacen ejercicio, no hay manera de tener ese cuerpo como el que vemos de Ninel Conde. Y lo dijo el otro día, en una de las entrevistas que pasamos, lo dijo Mónica Noguera. Hay cuatro venenos, la sal, el azúcar, las harinas y los lácteos. Y mientras no quitemos eso de la lista de alimentos, pues es más difícil. Mónica Noguera, por ejemplo, come casi lo mismo todos los días para no errarle y para no variar. Basado en verduras, proteínas, grasas saludables y muy poco carbohidrato. Entonces, bueno, pues cada quien de acuerdo al cuerpo que quiera tener. También hay veces que se cubre problemas de ansiedad con la comida. En fin, ya saben que es un poco complicado. Ahora vámonos con Maluma. Maluma, que fíjense que ha sido noticia en estos días por lo que hizo durante una entrevista. Aquí él está explicando, pero tiene música. Que digan lo que digan, él está en Catar, fue a divertirse, fue a cantar, cantarle a la gente, su pasión es el fútbol. Y que pues no le importa lo que digan, él ya está ahí. Y esto ha sido muy polémico porque ya ven que se paró de la entrevista, se fue, hizo el berrinche. Porque en realidad no iba preparado, en realidad no supo qué contestar. En lo particular, a reserva de lo que ustedes opinen, me parece que si está viendo que se bajó del barco, Dua Lipa, Shakira, J Balvin, y todos ellos dijeron, ya no vamos a ir porque en ese país no respetan los derechos humanos, él debió haberse preparado porque la entrevista era con un periodista, no de espectáculo, sino general, de noticias, y le iban a preguntar su punto de vista. ¿Qué tendría que haber hecho prepararse? Saber por qué no iban a ir los otros. ¿Qué tipo de derechos se violan en ese país? ¿Cómo poder explicar su presencia? No está mal que esté ahí, no está mal que esté cantando, no está mal que quiera ir a entretener al público que adora a Maluma. Nada más un argumento un poco más convincente para explicar por qué él no se unió ni a Shakira, ni a J Balvin, ni a Dua Lipa. Era muy fácil, le faltó inteligencia, y claro, la mejor defensa es el ataque. Entonces, como no sé qué contestarte y me estás llenando de preguntas incómodas, más nunca groseras, porque nunca fue grosero el entrevistador, pues prefirió pararse y dejar el micrófono. Entonces, creo que ahí faltó asesoría de toda la gente de Maluma, y Maluma le faltó inteligencia. A ver ustedes qué dicen. Ahora vámonos con un video que tenemos de la gente de Ecuador, porque estuvieron festejando, ya ven que fue de los primeros equipos, de los primeros partidos, y bueno, de todo se está hablando en esta justa mundialista de los festejos, de las forras, pero por supuesto los mexicanos son los que más boletos compraron para ir a los diversos partidos. Los mexicanos, donde quiera figuramos, casi siempre para lo malo, porque hacen fiesta, meten botellas, hay unos que llevan la bocina, el sombrero. Mira, está bien que se diviertan, mientras no le falten el respeto a nadie, ni a nada, ni hagan estropicios, porque lamentablemente, estábamos platicando con una reportera en la mañana, que está con nosotros ahí en Grupo Fórmula, la lista de cosas que han hecho durante eventos deportivos es de pena ajena, de verdad, que a veces los mexicanos sí que se nos va la onda. Quédense con nosotros, activen su campanita de notificaciones, y suscríbanse, vamos de tres en tres, para llegar al número que quiero, que son 150 mil suscriptores antes de que acabe el año. Esperemos que lo logre. Ya en Twitter estoy a punto de llegar al medio millón. En Facebook ya rebasé los 621 mil. En TikTok ya voy por los 300 mil. En Kuai también, o sea que voy bastante bien en números en redes sociales. Y ahí vamos, trabajando poco a poco. Eugenio Derbez ya regresó. Y una vez que regresó, quiere decir que ya no se va a estar quieto. Vean lo que dijo Eugenio Derbez en un live. Y pues ya está de vuelta en las redes sociales, al menos. Ya tenía ratillo que no me conectaba. Es que he andado un poquito desconectado desde lo del accidente y la recuperación, pero voy muy bien. Aprovecho de una vez para toda la gente que me pregunta que cómo voy, que cómo estoy. Hay gente que piensa que todavía estoy en cama, pero no. Voy muy, muy bien. Mejor de lo que yo esperaba. Para haber tenido 17 fracturas en esta zona, estoy muy bien. Los doctores me dijeron que no iba a poder yo levantar el brazo más allá del hombro. Así me dijeron que no más de acá, que nunca más. Y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo. Pero bueno, estoy muy bien. Y hoy estoy celebrando el, este, pues ya, ya empezó el mundial. Puro fútbol. Para todos los hombres, vamos a estar pegados a la televisión por los próximos varios días, semanas y demás. Y ahorita... Ay, ya estoy ahí de regreso. Es que nada más era un pedacito. Ale. Ya se me fue Ale y se me fue el video. Pero bueno, dejen. Es que la computadora ya les expliqué el otro día que está hasta allá. Entonces, déjenme picarme. Bueno, Derbez hizo un live de como 35 minutos y solo les quería poner un fragmento que ya está de regreso, que ya está, pues, nuevamente en redes sociales, explicó toda la de la fractura, que le dicen que va a llegar hasta aquí, que él quiere, pues, poder hacer un giro más amplio y enlazó en ese mismo en vivo a Memo Ochoa, que es portero de la selección mexicana. Y él le contaba que en esta ocasión es el quinto mundial, que creo que es de los, pues, pocos jugadores tienen cinco mundiales. Digo, sí hay varios, pero, pues, uno de ellos es Memo Ochoa, mexicano. Y, pues, bueno, ya vieron ustedes los resultados de la mañana, pero, pues, seguiremos aquí en informando de cosas sobre todo curiosas y todo para no meternos en materia deportiva, porque luego, ya ven que con Sergio Sepúlveda se le fueron encima porque puso en redes sociales en un tuit que Raúl Jiménez se llama el que está lesionado, ¿Ale? ¿Raúl Jiménez? ¿Cuál? El jugador que está lesionado, Raúl Jiménez. ¿El de la América? Sí, se llama Raúl Jiménez, que estaba lesionado y que por qué había ocupado un lugar en vez de dejar a otro jugador. Eso puso Sergio Sepúlveda en redes sociales. No, hombre, le fue como en feria, que el que se metía, que qué barbaridad. Porque como ahorita es época de fútbol, pues, hay muchos especialistas. Entonces, cuando no se hace un comentario adecuado, pues, se acabaron a Sergio Sepúlveda y le dijeron, tú sigue en la tele, haciendo tus ridículos, tú que criticas. Él es conductor de Venga la Alegría y, bueno, como a él a todos nos ha pasado que con algún comentario nos llueven las críticas. Sergio, te mando besos y así pasa. Luego uno pone cosas y hay otros apasionados que intensean. Pero, bueno, nada complicado. Ahora vámonos con Edwin Kass, que, pues, resulta que, miren, ahí estamos viendo a Edwin Kass, que, por cierto, ya va a ser papá por tercera ocasión y ahí está caminando, viendo todo lo que es su equipo de trabajo. Ya saben que siempre hace locuras Edwin Kass y ahí les llevó, ay, ¿qué es eso, Ale? Ah, una ropita de bebé le llevaron, ¿no? Le llevaron a Ale ropita de bebé porque resulta que acaba de anunciar que será papá por tercera ocasión. Él está casado con Daisy y Anaí, ya tienen dos hijos y, pues, viene uno nuevo en camino y, por eso, sus compañeros le están teniendo este detalle. Y qué bonito, él está contento mostrando esta ropa. Ahora vámonos con una de las entrevistas que tenemos preparadas porque ya que andamos en Edwin Kass, pues, ya ven que el Canelo ofreció una conferencia de prensa. Y, bueno, pues, vean, ah, porque ahora va a vender una bebida, una bebida exótica. Y, entonces, vamos a ver qué dice el Canelo. Lleven bien tampoco, tampoco se va a dar para allá, ¿no? No, pues, obviamente, en los 15 años de mi hija, pues, tenía que estar su mamá, ¿no? Y mi esposa, pues, mi esposa también me tiene que acompañar a donde esté. Al final de cuentas, aquí está de por medio nuestros hijos y lo más importante son nuestros hijos, que nos vean bien. Y eso es lo que más me importa, ¿no? No tengo ningún problema con eso, pero tampoco es como que, ay, hola, ¿cómo estás? Vamos a comer, y le chingamos. No, 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 no. La verdad es que ustedes los medios hacen un desmadre cuando no hay nada. Pero, bueno, de eso viven, ¿verdad? Está bien. Este, al final de cuentas, Eli, acabo de hablar con él. Viene lunes porque va a estar también en lo de tu fútbol americano. Eli y yo tenemos una muy bonita relación. Pues, al siguiente día que salieron todos los videos virales, hablamos y nos reímos. Y la verdad es que mi gente de relaciones públicas me dijo, ¿quieres decir algo? Y le digo, la verdad es que yo sé cómo estoy, o sea, no tengo por qué decir nada. Pero todo, a tu pregunta, todo bien. No, 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 no. Es que, es que, obviamente, se pone sus borracheras y le gusta, pero no es que esté todos los días tomando. Tampoco, este, satanicen eso. O sea, lo que sube a las redes, él, lo que él sube a la gente le transmite para que se pongan borrachos con él en la música y todo eso. Pero él en su casa es otra cosa, no creas que toma todos los días, ¿no? No tiene problemas. Le gusta el alcohol, sí le gusta, pero no tiene problemas. Ya te pido tu 12 de BNC. Ya, 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 ya. Se lo voy a mandar. Sí. La verdad es que, pues, tengo muchos conocidos, ¿no? Y amigos en el medio. Obviamente, tengo mucha comunicación con Edwin, con J Balvin, ese, lo quiero muchísimo. Es mi hermano, sí. Este, me ha ayudado en muchas cosas y, este, y, pues, obviamente, todos los que han visto, Alejandro Fernández estuvo ahí, también conmigo, los que siempre están apoyándome, pues, todos son, son mis amigos, la verdad, pero los que más tengo comunicación es con, 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 con Edwin, con, con J Balvin. Lo que explica el Canelo, pero fíjate, dice, es que él, lo que sube en redes es solamente para que se emborrachen con él en la música. Pero, Canelo, tal vez no has visto sus redes, o sea, todo el tiempo sube cosas relacionadas al alcohol. Si él no quiere que se diga, o sea, Edwin Cass, no quiere que se diga que él toma mucho, ¿para qué sube en las redes todo el tiempo eso? Es como un mensaje contradictorio. O sea, dice, en su casa, no es que todo el tiempo esté tomando. Pues, no, pero, ¿qué vemos? Redes sociales. ¿Qué aparece en redes sociales? Solamente alcohol. Y no así de que brinden, en los videos hablan del alcohol, ok, hasta ahí sería entendible. Pero en las fiestas, las botellas, empinados, y a cada rato. Entonces, es ilógico que él piense que van a decir que es un santo cuando sube otras cosas. Eso es un mal manejo de imagen. Si él no quiere que se piense que es un alcohólico, pues, que cambie a quien le maneje redes sociales. O cambie él la estructura, lo que está queriendo comunicar, porque el camino es equivocado. Lo que él ha comunicado es, me gusta el alcohol y no me importa lo que digan, seguiré tomando. Y lo pone en sus mensajes. Pues, otra vez me voy a poner hasta el gorro, no me importa lo que digan, no me importa que critiquen. Entonces, creo que, digo, como amigo, está bien que lo defiende el canelo. Pero el mensaje de Edwin Cass es muy claro. Él está en alcohol, 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 alcohol. Porque eso es lo que nos ha dejado ver. Si quiere lo contrario, pues, que cambie el tipo de publicaciones. Eso es lo que yo creo con todo respeto. Quédense con nosotros, denle like, activen la campanita de notificaciones. Y suscríbase, gracias por todos los que ya están en el chat y en el superchat. Y, bueno, pues, también el canelo dice, lo que pasa es que ustedes viven de eso. Yo creo que eso es también algo que está mal entendido. Los reporteros y la prensa de espectáculos no vivimos como ellos lo quieren minimizar, de hablar solamente mal de los demás. Es también, se fue a ese día y a esa conferencia para que él promueva una bebida. Y eso no lo toman en cuenta. Si no, para que invitan a la prensa si él solo puede vender. Si hacen una presentación a medios de comunicación, el reportero va a cubrir el evento. Esa difusión, porque atrás, en el banner de atrás, tiene la marca de la bebida que lanzó. Y eso se replica en innumerables medios de comunicación. Entonces, no minimicen el trabajo de la prensa como ustedes. De eso comen, de eso viven, de hablar mal de los demás. O sea, si hay chismes, si hay comentarios, si hay ese tipo de comunicación, pero también se les hace mucha publicidad. Entonces, también equilibren las cosas porque les encanta decir, qué pena que ese pan amargo lleven a su boca. Qué mal que lo único que hagan es hablar de los demás. No es así, a eso no se reduce la carrera de un periodista de espectáculos. Hay muchas otras cosas. Y también a los artistas les sirve comunicar ciertas cosas, les sirve dar entrevistas. O sea, es un ganar-ganar. No solamente los traten tan despectivamente, porque el canelo también se expresó muy feo. Hasta la prensa le dijo, ay, gracias, es que ustedes de eso comen. Así como despectivamente, pues él también come de pegarle a otras personas. Si le queremos dar así un sesgo muy vulgar, ¿no? Ay, pues tú vives de romperle la cara a otras personas o que te la rompan a ti. Eso sería minimizar la carrera de un boxeador como el canelo, que ha empezado desde abajo, que ha luchado mucho, que se ha ganado un lugar importante, que ha hecho sus peleas, que sabe muy bien la mercadotecnia, la publicidad, que es muy inteligente en los negocios. A ver, qué diferencia que yo lo diga así a que diga que vive de romperle la cara a los demás. Es cómo enfoquen las cosas. Y sí, cuidado, canelo, porque tan vale tu profesión como vale la nuestra. Oigan, pues, bueno, fíjense que Ana Victoria y Amanda Miguel mostraron unas fotografías muy bonitas. Vean nada más. Ahí están con la bebé, que esto ha traído luz a la vida de Amanda Miguel, a raíz de que fallece su esposo, Diego Verdaguer. Además veo muy guapa Amanda Miguel, muy delgada. Se ve muy guapa, la verdad. Bien por ella y bien porque, pues, a veces hay golpes muy duros en la vida y la única manera de salir adelante es estar rodeada de la gente que queremos. Ahora vamos con Liz Vega, que se nos casó. Liz Vega se casó, pero vean esta fotografía llena de sensualidad. Tiene un cuerpo impresionante. Se fue a Cuba a casar con un chavo como 20 años, menor que ella, pero dice que está feliz, que está fascinada. Él se tuvo que quedar en Cuba porque todavía no tiene los papeles en regla, pero que espera que este sí sea un matrimonio exitoso y eso se lo deseamos de todo corazón a Liz Vega porque es una chava linda, sensible, nada más que no ha tenido tanta suerte en el amor. Imagínense que se casó. Bueno, eso yo creo que fue armado, ¿verdad? Ya lo hemos comentado con Federico Díaz. Se casaron y les dieron una lana, pero Federico, pues, al poco tiempo reveló que era gay. Pero bueno, se metieron una lanita. Ahora vámonos con Kate del Castillo. Te tenemos ahí a Kate del Castillo en una entrevista cuando vino a México y esto fue lo que dijo. ¡Hey, qué guapa! ¡Ay, qué mito tiroso! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te sientes, mi querida, Kate? Estar en este evento y sobre todo que la reina del sur está con todo. No, y que estoy en México, estoy feliz. Imagínate, estoy aquí en mi mero mole, encantada que está la reina ahorita, todo lo que da. Ya pronto voy a estar aquí en México también, que eso está muy bien. Así que estoy muy emocionada y feliz de estar aquí en México, chicos. ¿Qué será lo que te traiga México? ¿Perdona? ¿Qué será lo que te traiga México aquí? Pues bueno, estoy aquí haciendo, vengo a esto y hoy pasé unos lindos momentos con mis padres y mañana estaré todo el día con ellos y después tengo que regresar a trabajar. Pero estoy contenta, tengo tiempo para ver a mis papás. ¿Qué son de la costumbre? Yo creo que eso nunca te acostumbras, ¿no? Pues siempre me van a extrañar, siempre voy a ser su chiquita por más que hayas cumplido 50 años. Yo creo que para ellos soy su chiquita y así será y para mí son mis papás, ¿no? Y quiero pasar más tiempo con ellos desde luego. ¿Qué es la reina del sur? Bueno, sí, pues nada más no se dejan. No se dejan, no quieren dejar México. Hablemos un poco de la reina del sur y no quiero ser un discreto. Indiscreto. Indiscreto, ni mala gana. Te lo quiero preguntar con todo respeto. Dilo como es. ¿Qué pasa con la verdadera reina del sur, la reina del pacífico? ¿Qué pasa con la verdadera reina del sur? ¿Qué pasa con la demanda precisamente porque no tiene los derechos de la imagen para usarla? Sí, pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra. El personaje de la reina del sur es un personaje ficticio que hizo el señor Arturo Pérez Reverto, el autor. No tiene absolutamente nada que ver. Es una creación de su imaginación. Entonces, pues no, no, nada que ver. ¿Tiene una cemitud sin duda alguna, no? ¿Tenemos ponerla como pocas veces? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Me encanta! Estoy muy contenta, gracias. ¿Y a tu papá nos dijo que le gustaría que adoptaras? ¿Que adoptara qué? ¿Un perrito? ¡Ah, un hombre! Si no quise tener propio guán teniendo el nombre. ¡Ay, no, ella sí que se quedó sorprendida que adoptar un hijo dice que no, que para nada. Pues es que Kate ya tiene que, creo que 51, 50-51. Pues no quiere, si no lo tuvo en su momento, menos ahora va a querer tener un bebé. A estas alturas ya, pues está complicado tener un bebé chiquito a los 50 años. Te pierdes muchos momentos y no sabes hasta cuándo le vas a poder durar para verlo crecer. Por eso, mucha gente critica cuando tienen bebés muy grandes, arriba de los 50, pues casi no vas a tener oportunidad o pueden pasar muchas cosas. Bueno, siempre pueden pasar cosas. No es cuestión de edad, pero pues se planea más o menos, ¿no? Tener hijos y poder acompañarlos y por lo menos darles educación a lo largo de su vida. Entonces, Kate del Castillo, pues dice que no, que lo máximo que adoptaría es tal vez un perrito. Pero hijos, nada de nada. Pero ahora, con quienes convive es con los hijos de su actual pareja que se llama Edgar. Y ahí es donde Vero Castillo dijo que le había visto que le salió como un poco más esta parte maternal. Pero ella está decidida a no tener bebés y así vive muy contenta. Pues vámonos con Ángela Aguilar. Porque resulta que, bueno, pues todo lo que dice ahora se replica porque ha alcanzado gran fama. Miren, Ángela Aguilar. Hola. Ángela de música. Pero ahí es el momento. ¿Se acuerdan que la semana pasada salió este video en donde conoce a la doble? Y Pepe Aguilar dice que pues no sabía que tenía dos hijas igualitas. Y se presentó la doble. Esto fue la semana pasada. Pero la doble dice que agradece ya después de todo este momento, que agradece la sencillez, la forma en que la trató Ángela, que fue muy feliz, que la pasó de maravilla. Bueno, ella es hombre, esta doble es hombre, pero ahí va de Ángela. Pero cuando le dice, Pepe, quedaste muy guapa, ella le corrigió y dijo, guapo. Bueno, él lo dijo porque como la vio vestida de mujer, pues le habló en femenino. Pero que agradece el detalle, que esto le ha hecho que la conozca mucha gente, que a lo mejor la puedan contratar de imitadora de Ángela Aguilar. Entonces, pues se le abrió una puertita gracias al buen detalle de Ángela Aguilar. Pues Paulina Madrazo, que le mandó besos, estuvo en la boda de Vanessa Juppenkotten. Y a varias famosas que estuvieron ahí, les preguntó cuál es el deseo que le han pedido a Santa. Y vean lo que dijeron. ¿Qué le vas a pedir a Santa Cruz? Un hijo. ¿Qué le vas a pedir a Santa Cruz? De un novio. Eso, que lo traiga, que lo traiga. ¿Qué le vas a pedir a Santa Cruz? ¿Qué le vas a pedir a Santa Cruz? A todos los viajes. Sí, a ver, acá tenemos que pedir a Santa Cruz. Un auto, un auto para siempre conmigo. ¿Qué le vas a pedir a Santa Cruz? Yo siempre pido que todos se pongan y viajan. Yo otra de viaje quiero viajar. Pues miren qué bonito estuvo lo que les pregunto. Y fíjense, Gretel Valdés tenía un novio abogado y que trabaja con el licenciado Guillermo Pous, que es creo que Javier Arnau. Y pues ya terminaron, se veían bien. Javier Arnau ha andado con otras actrices, como que le gusta la farándula, igual que al licenciado Pous. Y yo pensé que la relación iba a durar más y pues no, como que no duró tanto. Así que bueno, pues Gretel, pronto te llegara un novio, pues si estás muy bonita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero en los deseos, pues cada quien puede pedir lo que quiera. Pero yo me voy más con lo que dijo Daniela Leite. Daniela Magún, perdón, no Leites. Daniela Magún. Que pues hay que pedir salud, viajes a lo mejor, pero primero, primero salud, para poder tener todo lo demás. Y bueno, el otro día vi a Antonio Mauri, ahí se me hace raro decirle a Antonio Mauri, a Antonio Mauri, que fue ahí al programa pues el lunes. Ah, pues ayer con Maxine fue al programa para platicarnos sobre su libro. Y tenemos la portada del libro de Antonio Mauri que voy a leer. Y bueno, pues habla de cómo le cambió la vida a raíz de que le da COVID, doble trasplante de pulmón. Nos platicó que fíjense, yo no sabía este proceso. Cuando alguien te dona, esa misma persona le donó los dos pulmones y le pudieron hacer el trasplante. En México no se hacen los dobles trasplantes de pulmón y por eso tuvo que estar en Estados Unidos. Él cuenta que por fortuna tenía seguro y gracias a eso pudo pagar los elevados costos. Pero también hubo que ponerle dinero por fuera, evidentemente. Mucho dinero, qué bueno que él tenía los medios y los recursos y se utilizó para su salud. Y allá en Estados Unidos, no sé si en México, acá se hace el proceso igual, voy a preguntar. El familiar extiende una carta donde dice que en un año ni pueden buscarlos, ni molestarles, ni nada. Porque generalmente el trasplantado quiere dar las gracias. Ya que pasa un año de que te trasplantaron los pulmones, como en el caso de Toño Mauri, tú puedes extender otra carta y solicitar conocer a los papás de este chico que perdió la vida desafortunadamente, pero donó estos órganos. Y está en espera de la respuesta. Puede que los papás quieran conocerlo, puede que no. Pero entiendo que son sentimientos encontrados, ¿no? Mi hijo ya no está, pero gracias a que mi hijo donó los pulmones, está alguien más con vida. Ojalá le permitan conocer porque quiere darles las gracias, darles un abrazo, decirles cómo se ha sentido. Y pues él vive, la gente que ya tiene un trasplante y doble, hay que cuidarse muchísimo. Dice que come de todo, pero sí se tienen que cuidar y tienen que cuidar mucho pues a dónde van, porque les dan inmunodepresores. Nos estuvo contando todo lo que hay que hacer y qué cuidados se deben tener. Y por supuesto, sí hay que tener más cuidados que alguien que tiene sus pulmones, porque en cualquier momento el cuerpo puede rechazar los órganos que son externos, que son ajenos. Pero lo vi bien, lo vi de maravilla, está promoviendo su libro, va a estrenar la serie El Mariachi, donde está actuando su hijo y que ahí él también hizo una pequeña actuación. Coproductor de la serie de Miguel Bosé. O sea, ya están trabajando en muchas cosas y eso es una maravilla. De verdad, me dio mucho gusto ver a Toño Mauri porque aparte, tal vez él no lo comprenda, pero a través de lo que él vivió, muchas personas nos sensibilizamos y nos, no sé, oramos por él, aunque no lo conociéramos. Fue un caso que nos pudo mucho porque se supo, se dio a conocer, conocimos su lucha, su sufrimiento. Y es como algo muy raro porque aunque no lo conoces, sientes que lo conoces y te inspira una gran ternura. Y hoy que lo vi, ah no, ayer que lo vi, me dio muchísima felicidad. Pues fíjense que hay festejos en los cumpleaños. Yo digo, no sé ustedes qué opinen, pero mientras les pido que se queden, no se vayan. Denle like, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse. Que hay festejos en los cumpleaños muy pasados. Odio cuando te embarran la cara en el pastel porque si fuera el amor. Pero vean este que le hicieron a Elías del grupo de la banda MS. Lo avientan contra la mesa donde están las copas con la champán. No sé si tú veas, Ale, si las copas se rompieron, si son de cristal o son de plástico. Pero, pues, ¿para qué hacer eso? Primero desperdiciaron la champaña. Segunda, se pueden lastimar. ¿Y qué necesidad de estos festejos tan pesados? Les decía, la mordida del pastel. A ti te choca, ¿no, Ale, la mordida? No sé si... No, es peor las novatadas. Las novatadas, la mordida al pastel. Una cosa es que te agaches y des una mordidita. Hay otra que te suman toda la cara, que además, pobre pastel, lo echan a perder. Ya nadie se lo puede comer porque qué asco. Ya toda la cara embarraba. Y además, hay pasteles que tienen palitos por dentro para sostener los adornos. Y ha habido accidentes muy lamentables. Entonces, no festejen tan pesado. O a ti te gusta ese tipo de bromas, que te avienten contra una mesa de copas. Ahí es que los hombres piensan diferente. Dice que sí, que por qué no. Y si te cortas y es tu fiesta de cumpleaños y pierdes la vida. ¿Está padre? No, ahí me reconoce. Ay, no. Los hombres sí que ven diferente. A mí esas bromitas se me hacen muy pesadas. Pero cada quien, yo preferiría, no di no a ese tipo de celebraciones. Ahora vamos con este videito que tenemos. De Facundo, que lo subió. Allá, pero tiene música, pero ya se la quitaste, ¿verdad? Allá, miren. Dice que llegando, llegando, se encontró con una alfombra mágica. Ay, qué sonso. Pero, pues, evidentemente no es alfombra ni es mágica. Pero todo el mundo que fue a Qatar, pues, está reportando cosas curiosas, diferentes. Aparte de lo deportivo, pues, también todo lo que se ve en las calles. Pero los más, como les decía, los más siesteros, los mexicanos. Fíjense que hubo un concierto de Harry Styles en la arena Vicente Fernández. Y aquí tenemos unas imágenes. Y les fue de maravilla. Harry Styles, pues, ya saben que tiene fama a nivel internacional. Vio un gran concierto. La arena Ciudad de México, bueno, no Ciudad de México. La arena Vicente Fernández, perdón, está equipada con todo. Porque así lo planeó don Vicente Fernández. Y fue un gran concierto. Y él salió fascinado porque la gente lo recibió muy bien. Y porque sabían todas sus canciones. Y, pues, Harry Styles dice que regresará a México una y otra vez. Porque aquí siempre lo tratan bien. Así que felicidades por este concierto. Ahora vámonos con Casu. La novia de Nodal que le ha ayudado a recuperar la vida, la alegría, la felicidad. Es muy guapa. A mí, con todo, o sea, porque hay gente, no, pero tiene muchos tatuajes. No, la verdad, se ve muy guapa. Tiene un cuerpazo, tiene personalidad, canta muy padre. Entonces, ¿qué importan los tatuajes? La gente sigue siendo prejuiciosa o discrimina por ver tatuajes. Si yo les contara que el otro día en imagen vi a una conductora que dijo que no le gustaban los tatuajes y que no quería que una maquillista la tocara porque tenía tatuajes. ¿Qué es eso? ¿Qué importa que tengan tatuajes? Los tatuajes son decisión de cada quien. Están en el cuerpo de la otra persona y en la piel de cada persona que decide. A los demás, ¿qué nos importa? Es su cara, es su vida, es sus brazos, sus manos. Por algo se ponen los tatuajes. A tatuajes algo quieren expresar a través de eso. Pero, ¿qué le importa a esta conductora? Ay, diré quién porque no me da una regaña. Pero, Ana. Bueno, pues ella diciendo que no quiere ver gente tatuada cerca de ella porque no le gustan. ¿Qué es eso? La verdad, me parece algo increíble que en estas épocas sigamos con estos comentarios. Ella que trata de cuidar a toda la gente, pues hace eso. Yo lo vi con estos ojitos. Así que, ¡qué barbaridad! Tache, tache para la gente. Que no acepte lo que hagan los demás con su vida, con su carita y con su físico. Hay que aprender a respetar. Nos puede gustar o no tener una opinión, eso sí. Pero no hay por qué molestarlos ni hacerlos menos porque todos somos iguales. Hasta que no nos metamos eso en la cabeza, no vamos a poder avanzar. Nadie es más que nadie. Solo hacemos diferentes cosas. Estamos en diferentes situaciones por cosas de la vida, pero todos somos iguales. Bueno, pues ya, para variar, ya me extendí a hablar, ya hablé, ¿verdad? Vale, vente a hablar conmigo un poquito. Lo voy a meter porque dice que quiere conducir. A ver, dale, ven a decir algo. Venos a decir una nota. Venos a decir una nota. Así, le voy a pasar el micrófono. Pero habla bien. Ay, qué gran nota. O sea, no dijo nada. Nada más lo estoy molestando porque dice que yo puro bla, bla, bla. Y que se me va la vida hablando. Pero hablar, hablar no es tan fácil. Oigan, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que están en el chat. Coni Muñoz, Moy Vázquez. De veras, eres de lo más fiel del mundo. Siempre aquí presente. Princesa González, Flor Arnelli. Veo, me encanta porque siempre que entro, Juan Antonio Solís, veo a todos los que siempre están conmigo. Todas las noches, todos los días. Más los que se agregan. Y es un gusto para mí inmenso. Muchas gracias, de verdad, por haberse conectado al Precio de la Fama. ¡Suscríbanse! Necesito llegar a los 150 mil para ganarle a este muchacho. Y que se ponga a bailar en este escenario. Hay más, pero hasta ahí les cuento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!